Den una vuelta al circuito en menos de 70 segundos para no tener penalizaciones. No, 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 no. Por favor, arranque el motor. Complete una vuelta al circuito en menos de 80 segundos para no tener penalizaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, arranque el motor. Acuenta una cámara que le permita mirar hacia atrás y recorra marcha atrás en el circuito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.